hola y bienvenidos a otro vídeo tenemos la primera imagen filtrada del episodio número 76 del manga de dragon ball super estas son pequeñas filtraciones bueno solamente es una pero lo que dice es lo siguiente todos ellos están dando todo en la lucha contra granola que pasará con goku y vegeta esta pequeña filtración nos muestra a vegeta bastante herido no se sabe si está un poco riendo o frustrado pero al parecer vegeta se va a poner de pie ahora qué pasará con goku y vegeta no sé si en estos momentos lo que recurrirán será a la fusión o si no una lucha ellos dos juntos en contra de granola o si al fin granola abre los ojos y se da cuenta que goku y vegeta no son los enemigos que tú piensas de aquí abajo un comentario y si hay más filtraciones las estaré compartiendo aquí en el canal y si te ha gustado el vídeo comenta comparte y me ayuda bastante si te suscribes nos vemos en la próxima